Pues ya voy a poner a germinar otra vez semillas de cactus. Aquí les iba a comentar que es muy importante poner a humedecer durante 48 horas la semilla. Aquí las tengo en agua. Y al recipiente que vamos a usar para germinar, le hice unos orificios con el cautín para no tener problemas de hongos. Tanto por arriba como por debajo. Entonces así se evita un poquito lo que se genere en hongos. Y también es importante poner durante 3 minutos en el horno de microondas la tierra para esterilizarla.